¿Qué tal amigos de Excel Negocios? Voy a explicar el funcionamiento del complemento que hemos publicado en la página A ver en qué consiste, qué funcionalidades tiene Acá en primer lugar lo tenemos acá, Excel Negocios, ¿no? Consta de cinco botones que hacen referencia a la página web Tienen datos sobre mí, pueden encontrarme en Facebook, Twitter y LinkedIn También pueden ingresar a la página web, al fanpage de Excel Negocios Igual forma el Twitter, al canal de videos de nuestra página Y acá están los comandos, las opciones, las herramientas que hemos diseñado Tenemos el primero, ¿no? Que le he denominado super opciones donde vamos a agregar solamente aplicativos desarrollados por nosotros o con la idea de ustedes Bueno, ¿en qué consiste? Acá he agregado una página con datos para poner a prueba estos utilitarios Tenemos el primero que es muy interesante que se llama filtrado múltiple Y sirve para lo siguiente Supongamos que queremos filtrar varios, papelería y servicio Los tres a la vez Los seleccionamos Jalamos estos datos Nos posicionamos donde comienzan los datos y presionamos filtrar Como ustedes pueden ver, hemos filtrado esos tres valores a la vez Papelería, servicios y varios Otra forma en la que la podemos utilizar también es para filtrar Para seleccionar pero por separado Por ejemplo Selecciono varios Selecciono control Selecciono servicios Hay que ver algún otro dato que hay por acá Varios servicios y material de curación He seleccionado tres Me voy a Excel negocios A filtrado múltiple Jalo esos datos Varios servicios y material de curación Me posiciono donde comienzan los datos que voy a filtrar Y presiono acá Y listo Si me voy acá ustedes van a ver Material de curación, servicios y varios Estos datos los puedo jalar desde la misma hoja O desde otra hoja Es muy interesante este aplicativo Tienen que saber cuándo usarlo Ahora Tenemos otro aplicativo también muy interesante Que se llama Que se llama Pegar datos filtrados Esto consiste en lo siguiente Supongamos que he filtrado Todo lo que son Todo lo que son Varios Ahí lo tengo Todo lo que son varios ¿Verdad? Ahora ¿Qué pasa cuando yo quiero copiar estos valores? Por ejemplo El coste de producción El coste de producción Quiero copiar Estos Supongamos Estos Cinco valores Quiero copiarlo Y quiero pegarlo acá Es una suposición Pego Presiono control B Para pegar Es correcto lo que ha pegado Es incorrecto ¿Verdad? No está pegando lo que hemos copiado No está pegando lo que nosotros hemos querido Vemos que el 600 Corresponde 600 Pero que este 320 No es este valor de acá ¿Por qué? Porque Excel no permite copiar Y pegar datos filtrados Como queremos Entonces vamos a utilizar Una herramienta que he diseñado Que funciona de esta forma Pegar datos filtrados Donde nosotros vamos a seleccionar Por ejemplo De los cinco que dije Cinco datos Datos a copiar Tres, cuatro, perdón De los cinco Datos a copiar Ahí lo tenemos De los cinco datos Y los voy a pegar acá Inicialmente les demostré Que no se podían copiar Y pegar datos filtrados Lo voy a pegar acá Los cinco datos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y todos corresponden a esto Es una excelente herramienta Para los que trabajan Con base de datos Se llama Copiar y pegar Datos filtrados Ahora sí Vamos con el resto de herramientas A ver Tenemos Lo que es libros Esto de acá me sirve Para eliminar El libro activo Si yo presiono acá Se va a borrar Todo Se va a desaparecer Pero esto de acá Lo voy a aplicar al último Para que esta hoja Nos sirva de ejemplo De acuerdo a las hojas Yo puedo listar las hojas Listar las hojas Donde la celda está activa Por ejemplo acá Presiono listar hojas Y ahí lo tengo Y todavía con la descripción Si es visible O está oculta De igual forma Si yo quiero ordenar las hojas También tengo acá esta opción Puedo ordenarlas de forma descendente Y acá en la parte inferior Pueden ver como ha cambiado De forma ascendente ¿Sí? O de forma personalizada Donde yo voy cambiando La dirección La posición de las hojas Otro importante Tenemos Lo que es Crear índice Para crear un índice Con todas las hojas Y todavía con un enlace De ida y otro de regreso Le doy Sí, por ejemplo acá Y tengo un índice De todas las hojas Hago clic en la hoja 14 Me voy a la hoja 14 Como ven acá Y tengo también un botón Para regresar al índice Otra herramienta que tenemos Es eliminar hoja Supongamos que quiero eliminar Todo este paquete de hojas Simplemente lo selecciono Y presiono eliminar Y listo Se han eliminado las hojas Una herramienta Cuando trabajamos con muchas hojas Y hay unas que no utilizamos También tenemos acá Una opción para administrar hoja Si quiero que esta hoja Se oculta La selecciono Y la paso Voy seleccionando Y las hojas se van ocultando 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 Selecciono acá Se va moviendo Vícil, vícil Etcétera También tenemos Para desbloquear hojas ¿Qué pasa? Que si esta hoja Está bloqueada Por ejemplo Le voy a poner una contraseña Al propósito Acá Proteger Ojalá Voy a poner una contraseña Inmensa Que no se cual es Voy a presionar Aceptar Caramba Me pide Vamos a poner algo mas sencillo En todo caso Voy a poner la contraseña Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Aceptar Y aceptar Ahí esta bloqueado No puedo borrar nada Está bloqueado Ahora con esta herramienta Yo voy a desbloquear esta hoja Sin saber la contraseña Presiono desbloquear hoja activa Voy a esperar Unos segundos Mientras que analiza Y procesa Las posibles contraseñas Ya esta detectado Que ya encontró la contraseña Obviamente eso no corresponde A la contraseña Un código binario Presiono aceptar Y esto ya esta desbloqueado Si me voy aca Esta desprotegida la hoja ¿Verdad? Se dieron cuenta Esa es una herramienta Exclusivamente Cuando se han olvidado La contraseña Seguimos Tenemos una opción Para los rangos Acá ¿Qué pasa si yo tengo Lo siguiente? ¿Qué pasa si tengo Enumerado del uno Al diez Y quiero que esto Se revierta Que sea del diez Al uno Me voy a rango Me voy a invertir Rango vertical Como ustedes ven acá Se revertió De igual forma Si lo tengo De esta forma Los datos Por ejemplo Uno, dos, tres, cuatro Y me voy acá A invertir rango horizontal Para cambiar la posición Cuatro, tres, dos, uno Ahora Se me estaba olvidando Acá una opción Muy interesante La que es Eliminar Según condición Por ejemplo Si tenemos Lo siguiente El mes de enero Febrero Por acá tengo Marzo Abril Mayo Uno, uno Un ejemplo pequeño Y quiero eliminar Las celdas vacías Puedo trabajar Con esta herramienta Rango Eliminar celdas Según condición Me dice Seleccione la celda inicial Donde empieza su lista De datos Empieza acá Ok Aceptar Me dice acá Eliminar celdas Si contiene O eliminar celdas Si es igual a En este caso Voy a eliminar Las celdas vacías Entonces Acá dice Si desea eliminar Las celdas vacías Opción dos Aceptar Y como es vacío No se coloca nada Y aceptar Y automáticamente Me va a tener que borrar Este espacio Y ese espacio Y vamos a ver Si es cierto Ahí está Ahora Que pasa Con la otra opción Vamos a verlo acá Son herramientas Muy interesantes Nuevamente Nos vamos A rangos Eliminar celdas Según condición Dice Seleccione la celda Donde inicia Inicia acá Aceptar Vamos a eliminar Si contiene Colocamos el número uno Si contiene La palabra B O sea Eliminar a septiembre Octubre Noviembre Diciembre Presionamos Aceptar Para ver si es cierto Esto Y ahí lo tenemos Ha borrado Todas las que terminaban En breve Es decir Esta función Nos sirve para Eliminar celdas vacías Y eliminar según condición Vamos ahora A hablar de los textos A ver Esto está en minúsculas Si selecciono Y presiono acá Mayúsculas Ahí lo tienen En mayúsculas En minúsculas Y por acción Ahora Si quiero consolidar Textos Por ejemplo Selecciono Varios Y papelería Consolidar Textos Los va a unir Quiero combinar Los sí Varios y papelería En una sola Quiero combinar Todos estos de acá Y unirlos Consolidar Lo voy a Lo voy a Textos Consolidar Textos Le doy Sí Y todos los agrupan En dado cuenta Otra opción También que tenemos Es la de eliminar Espacios Adjetivos Hay veces que De los software contables Nos botan Información así Espacios Y recién acá Las letras Y a veces Esto nos causa Problemas Nosotros Al procesar La información ¿Qué hacer? En estos casos Muy fácil Seleccionamos Donde queremos Eliminar Estos espacios Adjetivos Nos vamos a Eliminar Espacios Adjetivos Acá Y listo Ya lo tenemos Libre de esos caracteres Vací También podemos Usar una herramienta Que es para Solo obtener Las letras ¿Qué pasa si tenemos Esto de acá? Por ejemplo Juan 56 Az Voy a copiar Este mismo ejemplo Y queremos Solamente extraer Las letras Vamos a Textos Y obtener Solo Textos De la A a la Z Incluido la letra N Presionamos Aceptar Y ahí lo tiene Ahora Hablemos de números Nosotros muchas veces En contabilidad Encontramos números De esta forma Escrito Coma 10 Por ejemplo O este número Coma 90 Lo que para Excel No sirve Esto no sirve Para sumar No podemos sumar Salvo que lo tengamos Configurado Con comas decimales Yo quiero sumar eso Y obviamente no puedo Para esto hay que cambiar La coma por El punto decimal Para eso el ahorrado Esto de acá Reemplazar coma decimal Por punto Y ahí lo tenemos Cambio a punto Y recién logró sumar También tenemos El formato contable Muchas veces En contabilidad Nosotros tenemos Un problema Con los números negativos Y el formato Es un poco A veces difícil Encontrarlo Un formato personalizado Un formato contable Es el siguiente Y el formato contable Que utilizamos Este Negativo Y de color rojo Entre paréntesis Ahora También tenemos A veces la necesidad Que los Los espacios vacíos Queremos convertirlos En cero O viceversa O también Los espacios cero Queremos convertirlos En vacíos Así como había La herramienta Donde las letras Le quitaba los números También tenemos Uno que a los números Le quita las letras Por ejemplo Si selecciono acá Y me voy acá Obtener solo números Ven Solamente los números Y las letras Se han eliminado Ahora Estas son las funciones Que tenemos Para la primera versión De nuestro complemento Para la página web De Excel Negocios Ahora Acá tenemos Accesos directos Que son netamente Para aquellos Que son contadores Y especialmente Para los de Perú Sin embargo Con el tiempo Voy a ir agregando Funciones también Para aquellos contadores De otros países ¿Para qué me sirve El botón ZUNAD? Acá tengo acceso directos A la página web De ZUNAD Al PDT Flames Clavesol El PBCT registro Y libros electrónicos Un ejemplo Si hago clic Por ejemplo En PLE Si hago clic acá Voy a esperar unos segundos Y va a ser un acceso directo Al PLE Ahorita va a abrir El PLE Ahí lo vemos Que está cargando Y va a tener que aparecer Bueno Me pido Ahí está Bueno Se dan cuenta De igual forma Si hago clic en la página Es una Me dirigirá Me dirigirá A ese sitio Etcétera Ahora Acá tenemos también Window Que son accesorios Por ejemplo A la calculadora A blog de notas Por ejemplo Se me ocurre O hasta ejecutar A veces Queremos ejecutar algo De frente Lo podemos hacer De esta forma Esas son todas Las funcionalidades Espero que haya quedado claro Y cuáles